hola a todos hoy voy a probar pc building simulator pc building simulator a ver qué tal la verdad es que no lo he jugado para nada o sea es la primera vez que lo abro no tengo la más remota idea de lo que me voy a encontrar supongo que consiste en construir los ordenadores o sea montar ordenadores pero vamos a probar a ver idioma español calidad vamos a subirlo yo creo que esto lo aguantaremos vale pues vamos a darle no sea partida nueva a ver qué nos encontramos elige tu taller pc building simulator o sea en la habitación de tu casa o un racer hay marcas en la habitación de mi casa más una oficina no te damos la bienvenida a pc building simulator para empezar ve a tu pc junto a la puerta y abra el programa de email de escritorio tienes un mensaje dinosaurios justamente este fondo de escritorio lo tengo puesto en casualidad vale puedo moverme que chulo no puedo correr con el shift puedo mirar a mi alrededor hay posters puestos de montar peces hay un armario que debes tener nivel 6 para montar el artículo armario para peces me puedo montar un armario para peces como tal indica su nombre debes tener nivel 8 para montar el artículo tercera mesa segunda mesa vale iremos mejorando supongo y podréis estar montando peces simultáneamente a niveles industriales haz clic para abrir el inventario pasta térmica unidad usb aire comprimido procesadores placas de base supongo que aquí iremos almacenando todos los todas las cosillas eso es una nes falsa no una pizarra puedo escribir la pizarra no vale pues tengo que ir a jugar con el dinosaurio no vale me ha dicho que tengo que ir al ordenador esto que veis al micrófono tengo que ir al ordenador haz clic para usar el ordenador y este es el ordenador reproductor de música placa base rom out o plug amigo podemos poner la canción petabyte que nos gusta mucho hombre está curradillo esto eh vale seleccionar fondo de pantalla ah es que son mis fondos o no es que este también lo tengo de fondo estos no pero a lo mejor son de los mismos me ha pillado totalmente no pero a mí me gustaba el otro he perdido al quizás sí que me estaba cogiendo el mío es que qué probabilidad haya de que en este juego pongan fondo de slam dunk no tenía ningún tipo de sentido voy a alternar no lo hago un juegazo bueno a ver miramos el mail a ver qué nos dicen esto es tu nuevo taller informático hola gracias por elevarme al frente del taller informático siento que no estén mejores condiciones unas cuantas cosas que me lo envía timbo supermail.com la empresa no va muy bien me suena y no hay dinero en la cuenta del banco las facturas del alquiler y la electricidad son mensuales así que procura tener dinero suficiente para pagarlas tenía un trabajo pendiente que debería ayudarte con el alquiler consulta el mail más abajo acuérdate de usar la pasta térmica al colocar una cpu a mí se me olvida casi siempre y los pc se sobrecalientan a mí no se me olvidará bueno creo que eso es todo ahora la empresa es tuya así que gestiona como te parezca adecuado espero que lo hagas mejor que yo con cariño tu tío tim tuve que tomar prestados 15 dólares para la gasolina ya sabes cómo está la cosa pues si la empresa va entre 15 dólares hola tim espero que puedas ayudarme mi ordenador va más lento que de costumbre y creo que he tocado algo que no debía tendré un virus también tengo que arreglar virus si esto es como mi trabajo de verdad pero aquí mano de obra 100 dólares presupuesto 0 objetivos eliminar virus vale hola hace un rato estaba montando un pc y se me olvidó que fuente que fuente de alimentación debía comprar para la 3080 que acababa de añadirle eso es lo que diría alguien que no usara mi nueva aplicación cloud notes te te olvidan las cosas necesitas algún sitio donde apuntar en que estás trabajando como mancola o la anuncia pero si es el mismo timbo que si es mi tío si te olvidan las cosas necesitas algún sitio donde apuntar en el que estás trabajando podrías probar cloud notes es una aplicación fantástica con la que puedes puedes recibir notas sobre el montaje de ordenadores y revisar cuando lo necesitas es muy útil debería estar con tus otras aplicaciones lista para instalarla espero que te ayude tío tim también te he dado acceso a un prototipo en el que estoy trabajando que te permitirá activar la aplicación también desde tu inventario también en tu inventario vale perfecto vale esto que que haces estado listo para arrancar datos del pc pc listo para arrancar pruebas de rendimiento 1084 componentes silverstone intel celeron sin geforce gtx 750 vale que guay vale ir al pc soy son goku y me teletransporto esta es la caja del pc que hay que arreglar no eliminar el pc puede iniciarse con el sistema operativo y eliminar virus vale haz clic para recoger el pc publicición Vale. Este es mi PC gaming. Ay, mirad, me pone el policía de los componentes. Intel Pentium G4. Joder, vaya tostadora. Vale. Aquí está. ¿Qué tengo que hacer? No está enchufado. ¿En serio? ¿Lo tengo que enchufar? Haz clic para trabajar, para encender. No está enchufado, vale. Haz clic para trabajar en este PC. Enchufar el PC. Para este trabajo tienes que pasar un antivirus, vale. Pulsa 3 o el botón de cable y enchufa el monitor al teclado, el ratón y el cable de alimentación a la parte trasera. ¿Va en serio? 3. Cable. Pero me molaría poder... Ah, vale, ahora. Lo coloco aquí. Cojo el USB. Ostras, qué guapo esto, eh. Lo coloco aquí. Esto, que esto es que es el V... Ah, la fuente de... La fuente. Otro USB. Ah, y esto es por el HDMI que ya he conectado, vale. Vale. Introducir la unidad USB. Ahora tienes que introducir una unidad... Tu unidad USB en la parte trasera del PC para poder instalar el antivirus. Pulsa 1 o instalar el inventario para la ranura. Se conecta la ranura USB de la trasera. La trasera, vale. Vale. Uy, la rotación es un poco extraña, ¿no? Porque como... Voy a romper los cobles. No me deja. Como que gira el PC y además giro yo. ¿Sabes? Es como muy extraño. Bueno, me ha dicho que tengo que instalarle... Que tengo que instalarle la unidad USB. Se la colocamos. Fleck. Pip, pip. Ahora pulsa P o el botón encendido para poner en marcha el PC. Haz clic en el monitor para usar el sistema operativo del equipo. Vale. P encendido. Anda. Se ha encendido el... Mira. Haz clic para usar el ordenador. Instalar el antivirus. Te damos la bienvenida a sistema operativo Omega. Tu sistema operativo favorito. Haz clic en añadir y eliminar programas para instalar el antivirus. Y no te olvides de reiniciar el PC después de instalarlo. Vale, estamos aquí. 5.43 pm. Es la hora real, es la hora real. Vale, añadir o agregar programas. Tengo que meter el antivirus. Hemos quedado, ¿no? Metemos el antivirus. Instalando antivirus. Ticu, 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 tec. Yotanin, mupana, yot. Instalando antivirus. Vale. Debe reiniciar tu ordenador. Que es realista todo. Vamos a reiniciar. Como buen informático que nos encanta reiniciar ordenadores. Mantén pulsado delete o F2 para entrar en la BIOS. Antivirus. Analiza las ubicaciones críticas. Pulsa el botón de abajo. ¿Joder? Aquí tenemos un SSD de última generación. Atención, archivos encontrados. Analizando archivos completo. Tiempo transcurrido 3 segundos. Archivos infectados. Joder. 529. Si no, tenemos segundos para encontrar tantos virus. Limpiar archivos. Has eliminado todos los virus. Y el PC está listo para devolverlo al cliente. Recoge el PC con el botón derecho del botón y colóquelo en la zona de entregas. Tu PC está controlado y protegido. Ya está. Y no tengo que desinstalar esto. Vamos a instalar antivirus, ¿no? No, le vamos a dejar puesto lo que le instalamos. ¿Te voy a reiniciar? No. No voy a reiniciar porque como te voy a apagar no es necesario. Vale, ¿cómo te apago? Aquí. Apagar. Supongo que tengo que... Tengo que desconectarte. ¿No puedo desconectarte? Quiero a retirar. Retiro una pieza o componente, ¿vale? Retiro el USB, retiro el cable, el cable, HDMI y la fuente. Vale. Y ahora para salir de aquí... Aquí. Aquí ahora lo recojo, que... Que bien. Y lo colocamos en la zona de entregas. Tenía, ahora solo tienes que cobrar por tu trabajo. Ve a tu email y pulsa recoger. Cobramos por mail. Recoger. Eliminar virus. 100 dólares por eliminar virus. Bueno. Has completado tu primer trabajo. Bien hecho. Vuelve mañana para ver si tienes más trabajos pendientes. Vuelve mañana. O sea que me tengo que largar de aquí. O sea que no tengo más trabajo. Ya está. Ya acabo mi jornada laboral. Bueno, pues vamos a apagar luces. Vamos a apagar el ordenador. Vamos a apagar. Vaya. No te falta Halloween. ¿Y esto es Navidad? Navidad, Navidad, Navidad. Todo listo. Has terminado todos los trabajos disponibles para avisar por la puerta y vuelve mañana para encontrar más trabajos. Estoy bailando la Navidad. No me molestes ahora. Navidad. Mira, regalos. Vale. Vamos a dejarlo de serie. No puedo ponerte corazón de dinosaurios. Debes tener un nivel 5 para poder cambiar de periféricos. Bla, 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 bla. Vale. Pues nos vamos. Está guapísimo el día de trabajo hoy. Muy, muy duro. Aquí puedes finalizar la jornada y avanzar para mañana. Ahora mismo no tienes trabajos activos. Pero normalmente vale la pena comprobar si has encargado alguna pieza que necesitas. Para mañana antes de volver a casa. Vale. Terminar el día. Volver al despacho. Pagar factura. Pagar alquiler. Uy. Hmm. No me habían dado 100 porque tengo 85. Terminar el día. Ah, porque todavía no entrego el PC, ¿no? Ir al trabajo. Hmm. Sigo teniendo 85. Bueno, es día hasta ayer. Esa luz enciende también la de esta luz. Impresionante sistema eléctrico montado. Vale, pues vamos a mirar el mail. A ver que... Ahora tengo que encender. Podría haber dejado el ordenador encendido en realidad. Definitivamente se pone tus fondos de escritorio. Vale. Email. ¡Ole, ole! ¡Cuánto mail! ¿Qué tal gráfica rota? Hola. Se me ha fastidiado la tarjeta gráfica y necesito sustituirla por el mismo modelo. Por favor. Una NVIDIA GTX 970. Tal vez una de esas Xeon. Puedo llevarte el equipo mañana a primera hora. Vale, tengo que instalar una GFord. Me van a pagar... 260. Presupuesto 265. Vale, voy a cobrar 265. Y tengo que cambiar la tarjeta. Vale, pues tengo que comprar una GTX 970. Imagino que tengo que irme a la tienda. Hmm. Tarjetas gráficas. Una 1050. Una Xeon. Me han pedido una Xeon 970, ¿no? Ahora me estoy confundido. Ahora lo comprimo, pero... 960. 950. ¿Y esto llegará para mañana? 1050. Xeon. 750. 970. Debe ser esto. Xeon, GeForce, GTX, 970, Gamer, XL y Gamer normal. 265 de estos 80. No sé si me va a salir a cuenta esto, ¿eh? DFL, Radeon, Radeon, Radeon. A ver, vamos a volver a mirar el mail. Supongo que el tiempo no corre, ¿no? Bueno. No, este es mi tiempo. Sí. O sea que puedo ir tranquilamente. 260. O sea que voy a comprarla y no voy a cobrar nada por ponerla. Bueno. Es colega Queen Britney, así que... Ah, mira, aquí le puedo ver la... GeForce GTX, 970, Gamer. Vale. Bueno, pues lo aceptamos y... Los PC de los clientes tardan un día en llegar, así que finaliza el día actual yendo a la puerta del taller. Vale. Muy bien. Entra en las tiendas de tu PC para comprar los componentes que necesitas y te los traerán a la vez que el PC del cliente. Vale. Este es tan camino. Necesito más espacio para hacer copias de seguridad de mis archivos. ¿Podríais instalar un disco duro de 500 GB, por favor? Un disco duro de 500 GB. Mano de obra 280, presupuesto 50 dólares. Claro, pero estoy pensando... Si no tengo el dinero... O sea, yo voy a poder comprar tarjetas si no tengo el dinero. Voy a esperarme. ¿Podrías echarle un vistazo a mi PC, por favor? Ya no va tan bien como cuando me lo compré y seguramente no le he cuidado de la mejor manera. Mira, parece que está un poco sucio. ¿Podrías darle una pasadita? Si puedes, te lo llevo esta noche y así lo tienes para mañana por la mañana. Sherman, me lo lleva esta noche. O sea, ya. Vale. Limpiar el virus... O sea, eliminar virus y limpiar el polvo. Tráemelo. Este es fácil. Este es búsqueda de virus. Solo quería darte las gracias por arreglar mi PC hace años que no se iniciaba tan rápido. No sabía que tu tío se había ido, aunque parece que el negocio está en buenas manos. Gracias de nuevo, Gary. Venga, capturar pokémons, colega. Vale, vale. Eh, quiero mirar entonces. Voy a intentar comprar la tarjeta gráfica, que es la que he aceptado, y a ver si me la puedo comprar. Aquí hemos quedado que es la Xehan GeForce 970. Este, ¿no? Porque no voy a perder dinero. 4 de RAM. DVRAM, quiero decir. Frecuencia de núcleo. Vale. Añadir. Ya está, le he comprado per carrito. Usar los obtienes de entrega para decidir cuándo es mejor recibir los componentes. A menudo es mejor pagar por una entrega más rápida que esperar días para recibir las cosas. Vale. Comprar ya. No. Ya me llegará. No hay ninguna prisa. Finalizar compra. Y ahora como lo... Solo quiero una. Entregar el mismo día... Ah, vale. Ya lo pillo. Entregar el mismo día 100 dólares. Venga. Entregar el día siguiente 30. Y en los gastos de envío 10 dólares de normal. Voy a perder dinero con esta transacción. Vale. Ya vendrá. Y... Estoy a menos 190. Claro. Supongo que hasta que no pague facturas... Puedo deber dinero a bits and PCs. No lo sé. Bueno. Eh... Banco. En Megacop sabemos que la vida no siempre va como será. Así que te apretamos un servicio de descubierto gratuito de nuestros clientes. Vale. O sea, podemos llegar hasta menos 1000 dólares. Perfecto. Vale. Vale. Pues si hemos roto este... O sea, hemos roto... Hemos pillado la tarjeta gráfica de este señor. Vamos a pillar también el disco duro. Que vamos a cobrar 280. Claro. Esto es 260 de mando de obra y 265. O sea, podía haberme regalado y que viniera antes. Pero bueno. Te esperas, señora Queen Britney. Supongo que señora. Vale. G. Walters quiere un disco duro. Eh... Ya estás viniendo al PC. Así que tenemos que comprar un disco duro superior. Vale. Disco duro... Placas, basas, memoria, almacenamiento. Un motor Sony de 500 o superior. 500. ¿50 dólares? O un Xean. No. Esto que debe ser un SSD. Sí. Y esto es un HDD. Sí. Vale. 500 GB. Comprar. Carrito. Claro, soy tonto. Porque si lo hubiese puesto en el mismo pedido. Me habrían cobrado solo 10 dólares de gastos de envío. Pero bueno. Esto no lo sabíamos. Así que... Comprar. Vale. Ya vendrás. Entonces... A todo esto ya me habrá llegado el... No. No ha llegado. Sí, ¿no? Socorro. Si puedes te lo llevo esta noche y lo tienes para mañana. Si puedes te lo llevo esta noche y así lo tienes para mañana por la mañana. O sea, no. Seguramente me tenga que esperar para mañana. No. Sí, no. Me tengo que esperar para mañana. Aquí no viene nada. Este ordenador está... Tiene nada conectado. Tienes que conectarlo. Manda a un load. Vale. Pues... Ya está, ¿no? Ya hemos acabado el día. La basura que hay... No lo veo. Y esto es el inventario. La pasta térmica. Que todavía no hay que montar. Esto lo vamos a usar para limpiar, imagino. Vale. Pues... Hasta mañana. Voy a dejar el ordenador encendido así gano ese tiempo. Puede que se estropee mi ordenador por no apagarlo. Tiene toda la pinta porque puedo recogerlo y... Vamos a apagarlo. A apagar. Venga. En nuestra jornada laboral hemos perdido 250 dólares. Vale. Mañana me llega todo. Perfecto. Está lleno. Tenemos un gran día. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Vamos a apagar.